Música Este jueves se realizó un simulacro contra terremotos en el Liceo Bolivariano Talento Deportivo Saúl Albano Moreno. Así lo informó la directora de dicha institución, profesora Eglis Jiménez. Con la parte teórica de primeros auxilios, luego ayer tuvimos la parte práctica y hoy se está ejecutando un simulacro de terremotos. Tenemos toda esta actividad que venimos realizando durante dos semanas y culmina la semana que viene, el día 23, dentro de 15 días termina con una prueba que se le va a hacer a los chicos, un simulacro ya más real. El coordinador de protección civil del municipio, Mario Briseño Iragorri, Eduardo Rodríguez, en compañía del grupo de rescate y la policía comunal, apoyaron la actividad. Hemos estado en este instituto preparando a cierta cantidad de muchachos para qué hacer en caso de un evento. Actualmente preparamos unos 30 muchachos en situaciones de qué hacer en caso de evacuación, rescate y primer auxilio. Este simulacro se llevó a cabo simulando un terremoto donde los muchachos participaron con una cantidad de lesionados, tenían seis lesionados que buscar, analizar lo que tenían y sacarlos al área de triaje en la forma de trabajar. Cabe destacar que la finalidad de estos simulacros es certificar a las instituciones como seguras a la hora de presentarse una eventualidad y así sean capaces de reaccionar de la manera correcta. Gracias.